Hola a todos y a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver sobre comida, vamos a comer juntos, no mentiras. Hoy voy a hablar sobre los platos colombianos y las cosas colombianas que más me gustan, cinco cosas que más amo comer, bueno, no sólo hacer platos, sino cosas que se ingieren, bueno, a veces tengo dificultad con los verbos, el verbo ingerir, que se pasan por la jetica y salen por el estómago, bueno, entran por el estómago, y cinco cosas o platos que no me gustan de Colombia, que me parecen asquerosas, obviamente es muy subjetivo, a ti te puede gustar como a mí no, no estoy criticando, sólo diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta. Bueno, vamos a empezar por la lista de las cosas positivas de Colombia para comer o beber y las cosas luego cinco cosas más malas. Bueno, comida número cinco, bueno, comida, bueno, si es comida, los chocolates Jumbo, traje uno sólo para ustedes, ya después del vídeo va a estar en jaa, bueno, eso no lo mostraré en el vídeo, pero luego lo como el chocolate colombiano, bueno, entonces Jumbo, por ejemplo, es marca colombiana de chocolate, está también la marca Jet, y son chocolates casi iguales, casi, casi, iguales de ricos que los Kinder, que son italianos o alemanes, el Kinder es, ah, ya me olvidé, bueno, creo que es alemán, bueno, entonces sí, el Jumbo o el Jet, son chocolates colombianos muy ricos, obviamente no son tan originales, porque el chocolate es lo mismo que es en el mundo, aunque el cacao viene siempre de América, pero bueno, el chocolate sería el número quinto, ya no más comentarios sobre el chocolate, lo como y pongo pausa, ¿listo? Comida número 4, lo hice en un vídeo de carne llanera, el chigüiro, este animalito que no tiene colita, que parece una rata grande, que está en extinción, entonces no se debe comer tanto, pero es muy rico y que, bueno, no es pan colombiano, la verdad, pero igual es un plato que se encuentra mucho en Colombia, entonces por eso lo podemos considerar en las 5 cosas que se encuentra mucho en Colombia, tal vez en otros países latinos, pero igual esto no se encontraba nunca en Europa, entonces sí, el número 4, el chigüirito. Plato número 3 que me gusta, que tampoco es muy típico de Colombia, que no traje tampoco, solo la chocolatina que traje para el vídeo y que ya está por acá, me imagino, es la sobrebarriga en salsa, bueno, no es muy colombiano, pero igual se encuentra mucho en Colombia, y es como la pancita de la vaca, y casi no tiene grasa, eso es lo bueno, que casi no tiene grasa y es muy fácil de comer, bueno, fácil de comer todo, es fácil de comer cuando es de comida, pero lo que quiero decir es que es como blanda, es carne blanda, no asquerosa, pero carne blanda que uno no tiene que masticar tan duro como a veces hay carne que parece chicle, esa carne es como más blandita, muy rica de comer y ya, no más, se llama entonces sobrebarriga en salsa, y es una carne rica y sería la número 3. Plato número 2, que me gusta la mazorcada, bueno, la mazorcada, pues como se llama mazorcada, tiene mucha mazorca y tiene mucha papita así frita, bueno, no papa la francesa, sino papa como crujiente, y bueno, tiene carne, se puede poner muchas cosas adentro, mucho queso también, jamón, tocineta, bueno, es como muchas cosas, muchos ingredientes, por eso me gusta también, me gusta siempre la comida que tiene muchos ingredientes, y es un plato colombiano que es muy, muy, muy rico, no es tan famoso, no sé por qué, porque es súper rico y no es tan caro, entonces sí, sería la mazorcadita colombiana en número 2. Plato número 1, bueno, ya, si ven mucho mis videos, ¿saben cuál es? Sí, entonces ¿cuál es? A ver, la respuesta del comentario no mentira. Bueno, la bandeja paisa, ay María Ome, la bandeja paisa me gusta mucho porque tiene muchos ingredientes como la mazorcada, pero más ingredientes criollos, colombianos, o sea, como muchos frijoles, cerdo, salchicha, aguacate, arroz, huevo, bueno, hay muchos, muchos ingredientes, es por eso que me encanta la bandeja paisa, hice un video con esto, y es lo más sabroso del mundo, aunque a veces es un poco cara, pero en algunos barrios vale 8 mil pesos, lo que equivale a dos seguros y algunos centavos, muy barato y súper rico, así que les recomiendo a todos los que vengan a Colombia y que no la conocen, la conocen todavía, comer la bandeja paisa, que ganó el premio de mejor comida de Colombia para mí. Ahora, las 5 cosas que no me gustan de Colombia, entonces no voy a ofender la comida colombiana, pero hay 5 platos o cosas que no me gustan tanto, aunque a los colombianos les enamoran esas cosas, pero vamos a ver cuáles son las 5 cosas que... regular, regular. Cosa número 5, que será, que será, que será, las arepas, bueno, las arepas son muy colombianas, como con mucha harina, se encuentran en muchos platos, como en la bandeja paisa, ahí la como, pues sin estar tan emocionado, cuando como la bandeja paisa no pienso de una vez en la arepa, para nada, pero sí, la arepa no me gusta, ¿por qué? porque es muy seco, es como el pan colombiano, bueno, yo que soy de un país de la baguette, que está muy rica, pues me parece que la arepa le falta como mucho sabor, bueno, no sé, no sé por qué no me gusta tanto, y bueno, ahora acabo de pensar en algo, arepa en Colombia también quiere decir algo de una mujer, y baguette quiere también decir algo de un hombre, bueno, ya, no estamos hablando de sexo, pero igual, si la arepa no me gusta tanto porque es muy seca, y no sé, para mí no tiene mucha gracia, pero bueno, a los colombianos les enamora la arepa, y hay muchas variedades de arepas, pero en general la arepa no me gusta, muy seco y me da sed. Plato número 4, el tamal, que es un plato todo raro, que tiene mucho pollo y huele a mal, pues la verdad a mí me parece que huele a feo, no sé qué piensan ustedes, que son colombianos o de otros países, que los comen también, pero huele feo, o sea, huele a gente que no se baña, bueno, en Francia tampoco los baña, no puedo criticar, no me entieres, pero sí, el tamal no me gusta porque es seco, huele mal, y se come en la mañana, o sea, nosotros en el país de Francia con los croissants y chocolate en la mañana, y comer un tamal en la mañana, pero por favor, hay que cepillarse mucho los dientes después de eso, ¿no? Entonces sí, el tamal me parece que tiene un mal sabor, mal olor, mal de todo, pero bueno, a los colombianos les encanta, pero si me proponen eso, yo, ah, ya, no, ya, estoy lleno, gracias. Cosa número 3, el queso con bocadillo, bueno, el queso también, en mi país hay mucho queso que huele a mal, es verdad, pero rico, pero el queso con bocadillo primero tiene un sabor de queso parece harina, o sea, no tiene sabor a este queso, y cómo vas a mezclar algo como el queso con algo dulce, o sea, es como mezclar la Coca-Cola con la sal, ¿no? O sea, no sé por qué los croissants con el queso con bocadillo, o sea, leche, bueno, pero queso con leche, pero queso con bocadillo, no sé, bueno, el queso con leche es un ejemplo, nunca lo hago, pero sería igual de asqueroso, pero es que era un queso con un bocadillo, o sea, pues separado, listo, pero queso con bocadillo, pues nunca entendí por qué les gusta, y no entendí quién come mucho eso en Colombia, pero sí, el queso con bocadillo, bocadillo, pues si me lo regalan también, cosa número 2, el arroz con pollo. pero bueno, la verdad lo puedo comer, pero con un kilo, aquí tengo bebida, pero con mucha bebida al lado, porque eso da mucha sed, aunque es el también de comer cosas húmeras, no de la lluvia, pero lo que me gusta en general es que no sea tan seco, pero el arroz con pollo, el arroz solo, con pollo solo, las dos cosas muy secas, que no sé, falta como una salsa, una salsa sería muy rico agregarle salsa a arroz con pollo, y ustedes saben que a mí no me gusta el arroz solo, o el arroz con algo tan seco como el pollo, eso es el plato número uno de los colombianos, todos para ellos dicen, ay que rico, McDonald's es una mierda, Caixa es una mierda, pero arroz con pollo, ay no, cobre arroz con pollo, bueno es barato, pero es asqueroso para mí, bueno lo puedo comer, lo puedo comer, pero con muchos litros para beber, porque eso da mucha sed y ya, una pequeña porción, porque todo esto, un plato de esto, no, no me vale la pena, entonces sería la cosa número dos que, plato número uno, que no me gusta, que no es un plato, bueno aquí me van a criticar todos, porque es algo que todos los colombianos aman, o también los europeos vienen acá y se lo tragan mucho, bueno se lo beben, es la cerveza póker o águila, bueno primero que todo tengo que aclarar, no son esas marcas que odio, pero yo lo tomo, no me gusta el licor, es un nitraterrestre tal vez, pero esto, o sea, beber licor es beber chichi, bueno nunca probé el chichi, esto no lo puedo tirar, pero es amargo, es muy amargo, o sea, no hay buen sabor, o sea, es amargo, o sea, no, no sé, no hay sabor, ¿cómo les puede gustar el licor? O sea, a mí cuando tengo sed una buena agua, otra vez así promociando el Mr. Tea, pero no sé, un té con dulce, algo rico que venga a la boca, pero el licor me parece asqueroso, entonces si el póker o el águila, ay sí, una anécdota, a ver, pero no fue en Colombia, en España me acuerdo que había un francés que me invitó a su casa, me regaló una cerveza, y yo, no, no quiero, no, gracias, y él, no, pero insisto, y yo, no, es que la verdad no me gusta, no me gusta, y él pensó, ay pobrecito, dice que no le gusta, le da pena, y me la dio, y yo, bueno, el man se fue al baño, y no miento, fui a la cocina, no me gusta desperdiciar la comida, pero el licor, guácala, o sea, comamos algo rico, un jumbo, una bandeja paisa, pero el licor, ¿cómo les puede gustar este pucho licor? Bueno, qué pena la grosería, pero o sea, sería la primera cosa que no me gusta, y los colobios todos con, ay, la póker, ay, no, ni mierda, no, yo quiero algo rico para la boca, no, algo que fuera mierda, y que sea caro, y que sea feo, bueno, entonces sí, qué pena por los borrachos, o los que les gustan sin ser borrachos, pero no me gusta el licor, y si les gusta, pues mejor, pero no me den nunca, póker o águila, si me conocen en la calle, nunca. Bueno, hablé mucho, a comer mucho ahora, y bueno, les mentí, estaba aquí la chocolatina, todavía no la comí, pero la voy a comer ahora, y bueno, no me voy bien, porque no me gustan algunos platos muy colombianos, piensen más bien en las cosas, cinco cosas que me gustan de Colombia, si veo un colombiano que me reconoció en mis videos, me invita a esas cinco cosas, o no, le vuelvo a hablar, no me tiras. Bueno, me despido, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por todo, hasta luego, que Dios los bendiga, y yo me voy, feliz.